Nicaragua continúa trabajando en el cambio de la matriz energética, transicionando hacia fuentes más limpias y renovables. Somos un referente en energías renovables, especialmente por la velocidad con que hemos alcanzado esos porcentajes de generación y consumo de energías renovables. Otros países hermanos y en otras partes del mundo también han comenzado a desarrollar, pero no han alcanzado el desarrollo al nivel acelerado que nosotros lo hemos obtenido. Venimos del año 2007 con un porcentaje de energía renovable de un 20-25% hasta tener hoy un 70-75-80% de energía renovable en un muy corto tiempo. El potencial natural de Nicaragua en las diversas fuentes como viento, agua y sol están siendo estudiadas para desarrollar más proyectos de energía limpia. El Ministerio de Energía y Minas, como ente encargado del desarrollo de las energías renovables especialmente, hemos desarrollado estudios para la implementación de proyectos eólicos. Tenemos seis proyectos completamente estudiados a nivel de factibilidad. Estos los tenemos no precisamente aquí en el Istmo de Rivas, sino más bien en Ginoteca, Estelí, León y en el departamento de Carazo, que suman unos 330 megavatios. Además, tenemos los estudios de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Grande de Matagalpa. Eso está por encima de los 500 megavatios. Y estamos realizando estudios geotérmicos en el volcán Mombacho y en el volcán Cosigüina. Esto es lo que hemos desarrollado nosotros como gobierno. Además, existen proyectos en estudio de entidades privadas o empresas privadas que también están coadyuvando en este sentido, realizando su propio estudio para el desarrollo de las energías renovables en Nicaragua. Para que toda esta energía sea servida a la población, el gobierno sandinista, por medio de Enatrel, construyó moderna infraestructura de transmisión en puntos cercanos a las plantas de generación. Para poder permitir el ingreso y la conexión al sistema nacional de transmisión de los 186 megavatios de las cuatro plantas de generación eólica que se instalaron en Nicaragua, el gobierno de Nicaragua hizo una inversión de alrededor de 32 millones de dólares con unos refuerzos de transmisión. donde se construyó esta subestación denominada la subestación La Virgen, que es en 230 kilovoltios donde se conectan todas las plantas que están en este sector. Se construyeron líneas de transmisión La Virgen Masaya, La Virgen Amayo, y se aprovechó también para la construcción de conectar una nueva subestación en San Juan del Sur. También aquí en esta subestación está conectada la red centroamericana, la conocida como línea CEPAC, de 230 kilovoltios. También hemos hecho refuerzos en la parte de generación geotérmica. Se construyó una línea planta Momotombo Malpachillo para mejorar la confiabilidad de las plantas geotérmicas. Se han hecho anillos de 138 kilovoltios en el norte del país para mejorar la confiabilidad de las plantas hidroeléctricas. También se ampliaron las subestaciones en San Dino para permitir la entrada de una planta solar de 12 megavatios. Y se mejoraron también los sistemas de transmisión para la conexión de la planta Montelimar al crear otro anillo en 138 en la subestación de San Rafael del Sur. Para este 2024 se tiene prevista la entrada en operación de cuatro pequeñas plantas solares aisladas en la costa caribe, 34 megavatios de energía fotovoltaica en la zona de occidente y 350 megavatios de energía a base de gas natural. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 10. 16.